A lo largo de una temporada hay muchos partidos, muchas finales, muchos títulos en juego, pero solo uno como el partido por la ilusión. Combinación de fútbol, música y espectáculo en el Palacio de los Deportes. Con dos equipazos formados por los amigos de Iker Casillas. El partido más solidario del año, mañana a las 9 y media en la sexta. Con una alineación de lujo, con el 1 y al mando de todo Iker Casillas. Con el 2 le pone ganas el golfista Sergio García. Con el 3 un madridista reconocido, Alejandro Sanz. Pero que no le dejen tirar los penaltis. En el eje de la zaga vuelve el capitano. Y vestimos de corto a Fernando Hierro para volver a verle lanzar frikis. De la red acompañará a Granero. Y Reyes recuperará la titularidad que no tiene en el Atleti. Repartiendo juego y algo más. Los estopa. Por las bandas corriendo con su moto, Álvaro Bautista y Héctor Barberá. El pase al hueco lo da este. Y David Gustavante pondrá el sonido del gol. Las instrucciones a cargo de Sandoval y de Luis Aragonés. Amigo personal de Iker, que volverá a coger las riendas. En la narración del partido nuestro Antonio Esteba. Con Dani García Lara, Carlota Rey y Dani Mateo. En un yate ahí. A él le gusta la nacholina. Y crisis alrededor y yo en el yate. A ella le gusta. Desde su yate con Don Omar verá como el dinero recaudado servirá para paliar el paro entre los jóvenes. Y sí, sentimos no convocar a Justin Bieber para este partidazo por la ilusión. ¡Vamos a Justin Bieber! Pero con Santiago Segura... ¡Oh, seguro! ...tenemos bastante.